Hablamos del mundo de lujo y hay una auténtica economía de lujo. Empresas, algunas españolas, muy pocas, pero luego empresas muy importantes que son reconocibles en prácticamente todo el mundo, en los cinco continentes. Es una economía que mueve muchísimo dinero, que tiene una expansión en algunos países emergentes como puede ser China, Japón, Rusia. Bueno, es muy interesante ahondar en la industria de lujo. Y vamos a hacerlo con una especialista, con María Eugenia Girón, que ha publicado un libro que lleva como título Secretos de Lujo. Y en este libro se van a encontrar muchas claves para entender qué es lo que se mueve en este mundo, que va desde la joyería, la cosmética, pasando por los zapatos o los relojes. María Eugenia Girón, bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bueno, ella es profesora del Instituto de Empresa de Sade y de ISEM, es directora de diversas empresas del mundo de lujo, ha dirigido departamentos en algunas marcas muy acreditadas, dirige el fondo de inversión Megan Capital y asesora a empresas sobre estrategias y construcción de marcas. Y hay una frase que me llama la atención. Gestionar, la industria de lujo es transformar la creatividad en rentabilidad. Eso es así. Ese es exactamente el reto de la industria. La materia prima es la creatividad, pero el reto está en transformarlo en rentabilidad. Y casi todas las marcas que conocemos, las marcas de lujo, se pusieron en el mapa porque en algún momento hubo una persona creativa que innovó, que propuso al mercado una innovación que fue relevante. Es decir, la creatividad en el momento oportuno se transforma en una innovación. Y cuando eso ocurre, los consumidores que buscan lo mejor, lo más funcional, los consumidores que están más informados, que siempre buscan lo mejor, encuentran la respuesta adecuada y eso hace que esa marca empiece a transformarse en una marca mítica. A partir de ahí, se trata de ejecutar la estrategia de forma que esa creatividad e innovación se transforme en un proyecto que genera rentabilidad. Bueno, hablamos de lo mejor, pero ¿realmente las marcas míticas ofrecen los mejores productos? Las marcas míticas ofrecen innovación. Siempre empiezan porque ha habido una innovación relevante y ofrecen formar parte de un sueño. Casi todos los consumidores pensamos que cuando compramos un producto lo hacemos solamente por sus características o por sus atributos tangibles. Pensamos que somos absolutamente racionales y que cuando elegimos un producto es porque es de mejor calidad, porque es de mejor diseño... ¿O porque es más exclusivo también? Es que además de esta respuesta racional, siempre hay una respuesta emocional. Lo elegimos porque nos hace sentirnos parte de un grupo, porque aporta algo sobre nuestra persona, porque esa marca refleja unos ciertos valores a los que nos queremos asociar. Y esa respuesta emocional, que no siempre reconocemos, porque nos gusta sentirnos muy racionales, es una parte muy importante de nuestra decisión de compra. Bueno, hablamos de lujo, María Eugenia, en una época de crisis, de crisis profunda en todo el mundo. ¿Cómo reacciona, cómo aguanta este sector en un tiempo en el cual los consumidores tienen menos dinero? ¿O ese estrato, digamos, sí que puede permitirse, nunca mejor dicho, determinados lujos, a pesar de la crisis? La crisis está afectando a la industria. Las estimaciones, el estudio de Bain nos dice que la estimación es que la industria probablemente va a decrecer en torno a un 10% a finales de este año 2009. Es una industria de 200.000 millones de euros y va a decrecer un 10%. Este decrecimiento no es uniforme a lo largo de mercados. Hay mercados que incluso en esta situación siguen creciendo, como es el mercado chino, que va a tener un crecimiento en torno a un 10%. Los mercados occidentales decrecen. Pero claro que la industria se ha visto afectada. Pero no solo esto, estamos viviendo un momento en el que también hay un cambio de valores. Y el comportamiento del consumidor o lo que el consumidor identifica como mejor, mejor producto, eso va a cambiar. Y a raíz de esta crisis ha precipitado ese cambio de valores. Bueno, unos valores que existen, ¿qué es lo que lleva inherente a la propia industria del lujo? ¿Qué es aquello que, digamos, vende una marca? ¿Vende un sueño? ¿Vende una posibilidad que alguien se puede permitir en un momento determinado de su vida? Bueno, una vez es una vez. Las marcas míticas venden un sueño. Nos permiten asociarnos a un cierto estilo de vida a través de unos productos que podemos llamar productos emblemáticos. Y lo que es muy interesante es que muchas veces estas marcas adquieren su personalidad porque los asociamos a determinados, lo que podemos llamar líderes de opinión. Tiffany no sería lo que es si... Sin Audrey Hepburn. Sin Audrey Hepburn, delante de este escaparate comiéndose un croissant. O Hermes no sería lo que es sin el bolso Kelly, que tomó su nombre de Grace Kelly. Y cuando recién casada con Rainiero, el rumor era que estaba embarazada y ocultó su embarazo detrás de ese bolso. Y ese bolso tomó su nombre y al tomar su nombre capturó todos esos atributos intangibles asociados a esta mujer maravillosa que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida queremos ser. Entonces los productos de lujo nos permiten acceder a un sueño.